Hola amigos, hoy me encuentro en la clínica de Manizales, hospitalizado, para mostrarles la evolución del tumor, las personas que han visto el video anteriormente, los videos que he subido, el canal de reparación de electrodomésticos, este video no es lo mismo, pero pues es como para mostrarles la evolución, y también para pedirles un apoyo amigos, porque pues ya llevo aquí ya el martes, hoy estamos en miércoles santo, hoy jueves santos, ah jueves santo, hoy estamos jueves santos, como aquí encerrado como que pierde la noción del tiempo, jueves santo y ya el martes cumplo un mes de estar volteando de un lado a otro que me tienen de remisión en remisión, y pues la verdad me quedé sin fondos, sin plata, en la casa están, tengo los hijos pequeños, y se me acabó la plata para ayudarles a ellos para la comida, y eso me tiene a mi muy preocupado, no se ni que hacer, porque pues yo era que dependía de los ingresos, de lo de la casa, todo, y el arrendo y todo, yo era que dependía de todo, y ahorita estoy preocupado porque no se que hacer, pues ahí he estado, y ahorita les voy a contar como me sucedió todo, para en caso de algo que no les va a suceder lo mismo, ya llevo pues un mes sin poder subir videos, porque ni trabajar por este problema que tengo, y voy a contarles por acá, vamos a ver por donde fue que me sacaron la biosea, una muestra del tumor, fue por aquí, por donde se ven estos puntos, metieron un, un, como una cosa, un tubo que alumbra hasta el tumor, y de ahí metieron como una pinza y sacan la muestra, todo comenzó con un dolor de cabeza leve, un dolor de cabeza, yo en diciembre del 2021 comenzaron los dolores, dolorcitos, dolorcitos, y ya después me salía la sangre por este lado de la nariz, sangre, sangre, yo iba al baño, me sonaba, y listo, normal, me sonaba y normal, y ya después me tocaba en la parte de acá del ojo, pero pues en la de allá, sino que me tocó en este, porque este ojo estaba bueno, entonces, me tocaba y yo sentía como un charquito, un charquito, un charquito que me salía ahí, y bueno, yo decía, pero tan raro, por qué, por si de pronto le llega a pasar algo así parecido, poner mucho cuidado, no dejarse coger mucho el tiempo, y yo es que pase el tiempo, que pasaba el tiempo, y mi mujer me vía al ojo como echado para un lado, desde un día me decía, ve, los ojos los tiene como separados, y yo, ve, yo, pues me miraba en el espejo y lo veía como normal, y ya después el ojo se me fue como saliendo, se me fue saliendo, se me fue saliendo, y ahora sí pues cogí yo para el hospital, y me hicieron un tas cerebral, y ahí mostraba de que el hueso, el hueso de acá está quebrado, lo quebró, el tumor estaba ingresado en esta parte, está ingresado en esta parte, y él va a empujar, él rompió el hueso y fue empujando el ojo para afuera, pero pues el tumor alcanza a tocar el cerebro una parte de afuera, no está alojado internamente, sino que está, por ejemplo, esta parte de acá, y eso me provocó también de que la cara se me entumiera, esta parte, no se me entumió todo hasta acá abajo, pero si toda esta parte se me entumió hasta acá atrás, pero como así, como en línea, en línea, este lado sí lo siento y este lado no lo siento, así fue que sucedió todo. Si amigos, si ustedes gustan, me pueden apoyar, las personas de buen corazón, que me puedan apoyar con cualquier besito, en la parte de abajo, en la descripción baja mi número de teléfono, yo estos días estaba, el número de teléfono, el número de cuenta, es una cuenta de la mano de Bancolombia, esa ahorita la tengo en ceros, quisiera apreciar que me apoyan y me dejan su comentario, de, de, estoy pendiente, las personas de buen corazón que me quieran apoyar, que algún día, mi Dios se le irá, irá de pagar, irá de pagar, algún día. Yo, eh, más adelante voy a hacer un video con la evolución de, del, del tumor, Dios quiera que, pues, todo salga bien, eh, este ojo, ya lo siento, ya no veo, ya se me fue la visibilidad, eh, me van a mandar para otra clínica, donde hay unos oftalmólogos, que ellos van a determinar, eh, a ver en qué estado está el ojo, porque, pues, esta clínica que me enviaron, esta clínica es como, para personas con cáncer y, y tumor, entonces, aquí no hay un oftalmólogo, eh, por el tiempo, entonces, me van a mandar a otra clínica, que es de la misma, del, de la misma empresa, allá si hay oftalmólogos, y me quedan más cerca a la casa, porque aquí estamos en Manizales, y si me envían a, a Pereira, o a Cali, me quedan más cerca a, a, a la, a la Victoria Valle, que vivo más, me quedan más cerquita, como para que mi mujer me esté visitando, o algo, y los transportes se hagan más baratos, eh, listo amigos, hasta que el video de hoy, algún día, algún día que me, que me cure, o dependiendo como vaya todo, yo les estaré mostrando más videos, muchas gracias amigos, por el apoyo.